¡Bienvenido! ¡Vamos! ¿Qué bien? ¡Atenemos! ¿Qué cosas? ¡Atenemos! ¡Esta noche! ¡Para la viva que se espera! ¡Eso es veinte años! ¡Sí se llama La Santa! ¡Sí se llama La Santa! ¡Mi buen corazón! ¡Y si no crees lo ha hecho mal! ¡Siempre te han hecho mal mi amor! Ya nos acompaña en el pueblo Y todo el cuerpo débil, todo el sonido acosta Y te comienzo Esta noche ya nos acompañan en el barrio de Caribe La sexualidad de la puerta ¡Una casa! ¿Qué se puede llevar? ¿No va a ser la misma? Sí, sí, sí ¡Estamos de regreso! ¡Oye! ¡Exóticos a un arma! ¡Fuerto! ¡Barranquilla! Hasta parece que estamos en Colombia ¡Barranquilla! ¡Para ver los amigos de Andalusia! ¡Como no! ¡Por supuesto, les aportes a miocenina! ¡A todos ustedes! ¡En esta noche! Así que mis amigos Llegó el momento de empezar con la fuente regresiva 1, 2, 3 Vamos a empezar a bailar la música de Ecuador El Fuego, si lo que nos dice 1, 2, 3 Ritmo Ritmo Dale con sabor Ritmo Y el super sorriso Ritmo 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Graductor Casanza! ¡Gustamos en la fuerza de la cruz! ¡No la gato! ¡Gradora y costanola! ¡Con la potencia de compromiso, señor! ¡Graductor Casan! ¡Sp ни una cosa que日本 es Católico! ¡Estamos en sección! ¡ Response in La Greek! ¡Suscríbete al canal!